La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Elena, ¿por qué siempre empiezas con bienvenidos? Pues cuando tú llegas a una casa hay un welcome. Pero ¿por qué no empiezas con bienvenidas, bienvenidos? Se dice primero, señoras, señores. Pero tú empiezas por lo masculino, no sé por qué. Hombre, porque es lo que a mí me va. ¿Qué te va? Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí hoy y para... ¿Quiénes estamos aquí? Elena Trujillo y Clemence Leonis, psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero. Aunque no lo parezcamos en este momento aquí charlando con ustedes, pero somos psicoanalistas. Hoy, como psicoanalistas, hemos hecho una pequeña investigación sobre... Teórica. Vamos a ver. Teórica. Vamos a ver si es teórica. Hemos hecho una pequeña investigación sobre el Kama Sutra. ¿Ustedes saben lo que es el Kama Sutra? ¿Alguna idea todos tenemos, me imagino, no? Me imagino. Espero, si no, le recomendamos. En principio se dice que es un libro que ilustra 64 posiciones sexuales para realizar el coito. Algunas dan miedo, ¿cómo pueden? ¿Cómo que, porque algunas dan miedo? ¿De posiciones dices? Claro. Ah, porque claro, que hay que ser flexible. Yo miraba las fotos y los dibujitos. Hay que tener, estar bien entrenados para algunas posiciones. Pues eso es lo del deporte, ¿no? Lo del deporte, efectivamente, tanto para la mujer como para el hombre. Es decir, que hay posiciones que hay que... Pero bueno, eso es una parte del Kama Sutra que hemos investigado, que dicen que el Kama Sutra es mucho más, que ahora se ha presentado o se vende lo erótico de las posiciones sexuales. Pero, ¿qué es más, Elena? ¿Qué has investigado tú? ¿Qué has visto? Yo poco. Yo de esto entiendo poco. ¿De qué? ¿Del Kama Sutra? Sí. Hay una cosa que es muy interesante. Fue, digamos, no exactamente escrito, pero sí son documentos de la India que fueron escritos entre el siglo, creo, el siglo VIII y I antes de Jesucristo en la India. Y hay un estudiante que estudiaba religión que en el siglo IV antes de Jesucristo que ha recompilado todos estos documentos que estaban de enseñanzas sobre las relaciones de pareja. Entonces, era principalmente sobre, no solamente las relaciones de pareja, sino sobre el placer en general. Es decir, estaba el arte, estaba la gastronomía, había un montón de temas que estaban tratados ahí en este libro y que siguen estando y que él ha juntado, digamos, toda esa documentación para que pudiese servir para la transmisión. Porque hasta ahora... Un estudiante de religión. Sí, hasta ese momento se transmitía de manera oral. Es decir, que no había nada escrito, sino que todo era oral. ¿Por el sexo oral? Por el sexo oral también, para ir contando. Es decir, incluso cuando él juntó los textos, más que leer, lo que se hacía era recitar. Es decir, que las lecturas se hacían, se hacían lecturas en voz alta para contar las historias del Kamasutra. Y ahí empezó la historia del libro. Incluso no había ilustraciones. No existían dibujos, eran textos que estaban escritos en el papirus, ahí, en hojas secas. Y se escribían ahí los textos. Es decir, que no había reproducción y se transmitían, se seguían transmitiendo de manera en lectura. Y el objetivo de esa escritura, ¿cuál era? Enseñanza para los seres humanos, para que el ser humano pudiese llegar a un nivel de cultura y de convivencia, para poder convivir con los demás. Porque el objetivo se banaliza con esa preeminencia. Incluso si buscando en internet, es casi imposible hallar un manuscrito semejante al original, donde lo prioritario es ese texto educativo, esas distintas facetas de la convivencia de consejos o indicaciones para una mejor convivencia de los cónyuges, para un fomento o una producción de goce. Claro, porque dan consejos justamente, dan consejos para seducir, como seducir a una mujer, como seducir a un hombre, como entrar en contacto. Entonces, claro, está todo el contacto, digamos, de los cuerpos, la relación de los cuerpos y todo lo que concierne a esa relación. Y efectivamente, son textos que están medio prohibidos todavía, porque dicen, no, en el siglo XX, siglo XXI, ahora no nos escondemos nada, todo esto, y verán, mentira, es mentira total. Han pasado, fíjate, las fotos o los dibujos, pero no ha pasado el texto, que es donde verdaderamente está la enseñanza. Bueno, digamos que pasa menos, porque los textos seguro que se pueden encontrar y que han sido traducidos en varios idiomas y que circulan, es uno de los libros más famosos, más conocidos y que además ha pasado todos estos años y sigue siendo el libro de referencia. A nivel erótico, no han conseguido hacer una cosa más completa que ese libro. Es interesante porque las traducciones son bastante recientes, es decir, que ha sido un libro que ha permanecido durante mucho tiempo circuncrito a un área geográfica. También vimos en un reportaje a dos dinastías que profesaban una religión en la cual se tomaban esas enseñanzas respecto al arte o a la relación erótica. Y eran religiones, y eran religiones que incluían en esas dinastías, pues se defendían a través de guerras, del deseo de los mongoles o de civilizaciones musulmanas de limitar, porque venían a reprimir esa forma de manifestación del arte erótico. Y también se apropiaron, los mongoles justamente participaron también en la construcción de este libro, en el sentido que ellos recuperaron ese libro, lo tomaron también, y son ellos que hicieron las primeras ilustraciones. Son los pintores mongoles que invadieron una parte de la India en algún momento, que había luchas, luchas, y que recuperaron el texto, y utilizaban esos textos en las escuelas artísticas en Mongolia, y ilustraron el texto del Kamasutra. Fueron los primeros pintores que ilustraron ahí el Kamasutra. Que después el Kamasutra fue descubierto por un inglés, porque cuando los ingleses echaron a los mongoles de la India, y que se apoderaron ahí como colonia de la India, hay un inglés que se ocupó de hacer la traducción del Kamasutra, y a partir de ahí se empezó a hacer reproducciones. Llegó a la vez la imprenta en la India, y el primer ejemplar del Kamasutra se hizo solamente 250 ejemplares, 250 con todos los hindúes que hay, quiero decir, los ingleses, digamos que era un libro, y en Francia también fue traducido, fue escondido durante bastante tiempo, es decir que sigue más o menos, yo creo que sigue prohibido el texto, sigue prohibido. ¿Y recuerdas o has informado sobre alguna de las enseñanzas que se contenían en él? No, la verdad que no, porque no lo he leído, no he tenido acceso al libro todavía, voy a seguir investigando para ver justamente si podemos, porque yo creo que hacer tanto hincapié en las posiciones sexuales, pues nos tapan lo otro, ¿no? Es un poco como la prensa cuando de repente hablan mucho de un tema, para que después pasar leyes donde... Claro, pero por ejemplo, una de las cosas que sí algunos de los escritos publicados, hablando del Kamasutra, destacan la importancia de la complicidad de la pareja, en el sentido de en el estado psíquico, no tanto en el deseo, sino de un campo de un respeto, de un contacto con la piel, de una conexión entre esos deseos, para que el goce pueda producirse, de alguna manera... Es un montón de trucos para llegar al goce, al goce, al desplegar, digamos, el goce, para que no sea solamente de una sola forma, imagínate, pero imagínate, en las 64 posiciones, porque yo creo que más allá, es como representativo de las maneras de gozar. Pero también era una enseñanza al respecto del cuidado de la vida y de la salud física. En tanto te mostraba como un sumo... Pero tú lo has leído. Como si lo le diera. Mostraba a través de esas 64 posturas como todo el abanico de los goces posibles, como ese ideal al alcanzar. Pero también indica que para desempeñar algunas de esas posiciones precisos, tener ciertas condiciones físicas. Entonces era como todo un pensamiento moral y religioso que te determinaba cómo cuidar tu cuerpo para poder ser un buen amante. Para poder adquirir, digamos, el máximo de logro de ese ideal en el amor. Como si hubiera una valoración muy alta, una estima muy alta, al goce. Algo que hoy en día no existe. Es más fácil gozar hoy en día del juego, de la droga, de mil otras cosas que no tienen nada que ver con el goce humano, que son desviaciones. Pero es mucho más fácil que gozar de una buena relación sexual con otra persona. ¿O con otras personas? Porque está prohibido. Está prohibido. Hoy para gozar, uno tiene que tener en la intimidad el amor y el deseo. Porque si lo haces público, te envidian, te lo prohíben, te lo censuran. Entonces, claro, son morales o religiones que vemos que eran de civilizaciones anteriores, pero son muy avanzadas en el sentido que además veíamos cómo construyeron unos templos impresionantes. Tenían en un área determinada 150 templos, de los que han sobrevivido un 30% de ellos, pero con una calidad arquitectónica para aquella época impresionante. Bueno, y para hoy también. Claro, hoy no se hacen cosas así. Pero en el sentido que para una fortaleza espiritual de ese pueblo, porque construyeron grandes murallas de 3 metros por 3 de diámetro que les permitieron durante 100 años defenderse de los ataques de los mongoles y de los musulmanes. Tan alto como la libertad, la estatua de la libertad. Es así, uno de los templos. Pero efectivamente, porque decían, explicaban cómo había el riego para que los amantes tuviesen la temperatura ideal. para poder hacer el amor. Es decir, que habían establecido una manera de regar de la distribución del agua para que pudiese servir para la climatización, para un sistema de climatización. Digamos que su mayor grado de civilización era poder gozar. Claro. solo podían tener esas cortesanas o esa corte de mujeres alrededor o las esposas y esas instancias destinadas específicamente a los placeres, aquellas personas más ricas. Pero digamos que era como el culmen de su sociedad. Estaba defendida de cualquier invasión extranjera que no solo quisiera invadirles territorialmente, sino invadirles su forma de pensar. Es interesante porque podemos pensar que ahí serían los gobernantes que sabían gozar. Que aquí y ahora, en la época actual, yo creo que los gobernantes deben ser los que peor saben gozar, que no sabrán gozar para nada. Perversamente, como vemos. ¿Y por qué traemos esto del Kamasutra? No es que tenga que ver con el psicoanálisis, pero tiene que ver con la cultura en la que vivimos y también con la censura. Otras formas de pensar las relaciones, el amor, el deseo y el goce que muchas veces pasan por alto y nos creemos cualquier cosa que viene en televisión, que viene en la publicidad. Entonces, no, hay que leer, hay que acercarse a ver cómo otros han leído. Si ustedes tienen alguna información más sobre el Kamasutra, nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com para comentarnos un poco lo que han leído y lo que han encontrado. Seguro que hay un montón de personas que se han interesado sobre este tema y que han investigado, seguro que más que nosotras y como tú dices, se pueden aportar y sobre todo nosotros estamos en un espacio de sexualidad femenina que lo que queremos es conocer y ampliar el abanico, el espectro de desarrollo de la mujer y al fin y al cabo permitir con eso que hombres y mujeres puedan convivir en paz y disfrutar en paz. Elena, no existe. La paz. La paz. Bueno, un poco de guerra, un poco de paz. Exacto. Hay que poder pelearse hacemos una consulta de Lorena que nos escribe de Lugo y... Que escucha desde allí nuestro programa y nos pregunta que ella siente mucha vergüenza porque tiene deseos de estar con su novio pero ella siente que no sabe hacer el amor, que no se atreve a dar ese paso, que no sabe, que no sabe, que no sabe cómo puede aprender eso, cómo se le quita ese miedo. ¿Cómo se hace para aprender a hacer el amor? Haciendo el amor. Que le da mucho miedo que dice que no sabe. Claro, que nadie sabe. En principio nadie sabe. Sí, que tú eres experta. Que incluso cambiando de persona hay que volver a aprender. Bueno, en general los amantes anteriores sí han servido un poquitín. Pero que volver a encontrarse con un nuevo amante... A lo mejor Lorena tiene que hacer el amor con otra persona que no sea su novio para luego ir más tranquila con su novio. Eso es una buena idea. Eso está... Bueno, pero hay que poder hacer todo eso. Pero a lo mejor tiene que ir primero al psicoanalista para compensar. Porque claro, tiene mucho priorito neurótico. Porque ya ni siquiera es moral. Es neurótico en el sentido... Bueno, Lorena, que yo soy psicoanalista y se me va un poco la pinza. Pero en el sentido de que el deseo te lleva solo. y cuando uno se pone en una barrera no es tanto por la meta que uno quiera alcanzar sino porque uno tiene demasiado miedo a esa meta, a la satisfacción del deseo. Y aprendiendo a conversar en el psicoanalista uno va a ir perdiendo esos miedos que tiene y va pudiendo aprender a gozar. También tiene que ver con el aprender. Es decir, que claro, que uno se tiene que tirar al agua para ir aprendiendo que los primeros pasos y también para no querer hacerlo bien. Dímelo a mí que estoy aprendiendo francés. Muy bien, Elena. Hasta la próxima. Seguimos el próximo día. Buenas noches a todos. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto es la radio! No necesito cuchillo ¡Esto es la radio!